En principio en Bahía Encerrada recordar sí la prohibición, la verdad es que hay algunos días donde hay alguna capa de hielo y demás pero no están las condiciones para patinar en la misma, así que pedimos a la población que respete y que no exponga ni a sus hijos, hijas que muchas veces pasan y a sí mismos a tener un accidente en la Bahía Encerrada y que bueno, también les pedimos que sean respetuosos con las personas que están ahí para cuidarlas y avisarles que no lo hagan en caso de que lo estén haciendo ¿Se tuvieron algunos casos en ese lugar? Sí, en realidad no ha pasado nada por suerte, pero sí hemos tenido algunas personas que han estado caminando o intentando hacer algo arriba del hielo que se forma en algunos sectores de la Bahía Encerrada y lo cierto es que por una cuestión de seguridad recomendamos y recordamos la prohibición de ese uso en la Bahía ¿En cuanto a Laguna del Diablo? En cuanto a Laguna del Diablo, bueno, siempre tenemos estas discusiones o estos momentos donde se puede, no se puede la verdad es que en estos días entendíamos que las condiciones de seguridad no están dadas al 100% y en ese sentido es que surgieron estas casetillas o estas comunicaciones de la prohibición de patinar en la misma y que estamos informando a la comunidad también con las guardias ambientales pero bueno, más allá de eso estamos trabajando y dialogando con distintos clubes e instituciones como para generar un trabajo coordinado como el año pasado que se firmó un convenio y permitir de esa manera un seguimiento un poco más específico y permitir en caso de que se llegue al acuerdo correspondiente el uso de la Laguna del Diablo para patinar en principio es esto, entendemos que las condiciones de este invierno vienen con temperaturas un poco más elevadas de lo que fue el invierno pasado o el anterior, entonces pensamos en la necesidad de garantizar primero la seguridad de las personas Principalmente viene por ese punto, ¿no? En cuanto a las temperaturas que nos ayuda a congelar el agua o armar esa capa de espesor suficiente que puede llegar a generar algún peligro o hay algún otro factor No, en principio es una cuestión que tiene que ver con la seguridad, el hielo hay que medirlo de manera cotidiana el año pasado, como decía, por ahí se encargó el club andino a través de un convenio que se firmó de hacer ese seguimiento y bueno, este año estamos trabajando con otros clubes, charlando de hecho hoy tenemos unas reuniones previstas en el día de la fecha para ver si podemos lograr llegar a un acuerdo con alguno de ellos como para poder habilitar el lugar y obviamente hacerle el seguimiento que entendemos corresponde para garantizar la seguridad de todos y de todas que queremos lograr el Chicago y bueno, vamos a veros y vamos a veros